Jennifer Chacón es una cucuteña que junto con su esposo y su hijo decidieron lanzarse a una aventura de buscar trabajo como músicos, para deleitar con el sabor latino a los habitantes de ciudades como Dubai o países como Miratos Árabes y la India. Ahora no pueden regresar por el cierre de fronteras y la ausencia de abuelos desde el país asiático. Se encuentran atrapados aquí en la India por la situación de la crisis del COVID-19. Estamos atrapados sin poder salir y queremos regresar ya a nuestros hogares. Por favor, encarecidamente les pedimos que se pueda habilitar ese vuelo humanitario ya. Como ella, hay más de 130 colombianos parados en la India, a la espera que el gobierno les dé una mano para poder regresar al país. La solución, un vuelo humanitario. Soy una de los 130 colombianos que estamos varados en la India a raíz de la pandemia del COVID-19. Solicitamos por favor una ayuda inmediata al gobierno colombiano para que nos ayuden con un vuelo de repatriación. Es muy importante para nosotros. La situación se complica para muchos de ellos, que son señalados de haber llevado el COVID-19 a la India, solo por el hecho de ser extranjeros. Hay gente que está comiendo solamente una vez al día. Hay gente que las están expulsando de los lugares donde están hospedados porque hay muchísimos casos de xenofobia. Como ustedes pueden ver, mis cortinas permanecen cerradas. Aquí ya ha venido la policía preguntando si hay extranjeros. Y esto le ha pasado a otros compatriotas también.